¡Somiglia! ¡Es ella! ¡Bienvenida! Prepárese para una experiencia vivencial inolvidable. Mientras los González harán una nueva locura. Este tramposo infiel seguirá siendo torturado. ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¿Cómo que has estado fingiendo? ¡Ah, no! ¡Yo lo mato, mi primo!